El Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes convocan al premio Aportes al mejoramiento de la calidad de vida en su decimonovena edición. Se recibirán postulaciones en las siguientes categorías. Persona física, entidad privada, entidad pública y organizaciones de la sociedad civil. El plazo de recepción de las candidaturas vence el 30 de junio a las 4 de la tarde en la Defensoría de los Habitantes. Para mayor información visite la página www.dhr.go.cr o llamar al teléfono 2248-2533.